Baby, primeramente me presento, mucho gusto es un placer, a mi me dicen en JC Perdóname el atrevimiento, pero usted linda mujer, es la que me tiene crazy Si usted supiera lo que hago, con el cuerpo de usted, cuando la tengo en la mente Oye mami, si tu me prendes no me apago, en ti yo tengo sed, ya estoy impaciente Yo se que tu estas pensando, que no estoy bien de mi juicio Tu rechazas mis propuestas, mientras que a mi, me matan las ganas de verte Me matan las ganas de besarte, a mi me matan las ganas de tenerte Y si conmigo estuvieras, me matan las ganas de tenerte Me matan las ganas de besarte, a mi me matan las ganas de tenerte Y si conmigo estuvieras, yo te haría feliz Mami, los tigres también tienen sentimientos, pero tú crees que no En JC, la melodía del cielo No le tengo mucho miedo a mi suave, solo mírame tu corazón Y escucha lo que yo estoy preso Baby, yo quisiera salir contigo, a un sitio por ahí, por donde nadie nos vea Baby, hazlo aunque sea como amigos, pues lo que venga de ti, yo cojo lo que sea Baby, ya practiqué las seducciones, que me gustarán a ti, cuando calentan lo empecemos Baby, y yo me se las posiciones, que te van a seducir, si te abres como sesamo Yo sé que tú estás pensando, que no estoy bien de mi juicio Y este loco Tú rechazas mis propuestas Mientras que a mí Me matan las ganas de tenerte Me matan las ganas de besarte A mí me matan las ganas de tenerte Y si conmigo es tú quieras Me matan las ganas de tenerte Me matan las ganas de besarte A mí me matan las ganas de tenerte Y si conmigo es tú quieras Yo te abres como sesamo 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 Y si conmigo es tú quieras